¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo crear un sitio web usando la herramienta de Google Drive del correo de Gmail. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestro correo de Gmail. Nos vamos a lo que es las herramientas, vamos a abrir el Drive. Y bueno, estando dentro del Drive, bueno, aquí ya aparecen todos los archivos que tenemos alojados en la nube y para poder crear lo que es el sitio web y que se quede alojado igual en el Drive, vamos a la parte de nuevo y aquí nos aparece qué vamos a crear. Aquí está la sección de documentos. Si no aparece, le damos clic en más y vamos a seleccionar Google Sites. Le damos clic y nos va a crear automáticamente la plantilla completamente nueva. Estando ya dentro del sitio, aquí ya aparece sitio web sin título, nos va a mostrar lo que es la visita guiada. Aquí está añadir contenido. Si le damos en siguiente, nos va a mostrar cómo mover cosas en el sitio. Entonces le damos siguiente, nos va a mostrar cómo trabajar con otras personas solamente agregando sus correos y por último cómo publicar. Entonces, esta es una plantilla completamente nueva. Los cambios se van guardando automáticamente. Y vamos a darle primero lo que es el nombre del sitio. En este caso, como son herramientas para recursos humanos, bueno, se va a llamar el rincón del reclutador. Y bueno, ya está. Como es una página estática que no vamos a poder navegar entre algún menú, bueno, vamos a ponerle lo que es el título de lo que va a tratar. Entonces, son text psicométricos. Vamos a usarlo como ejemplo. Y ya está. Para poder cambiar lo que es la letra, vamos a seleccionar el texto. Nos vamos a la parte de fuentes. Y aquí hay el tipo de fuente que nosotros deseemos. En este caso yo voy a seleccionar Montserrat negrita. Y ya está. Para poder ajustar el ancho del texto, solamente nos posicionamos en los pines de color azul. Y ya está. Ahora para el fondo, tenemos una imagen en color gris. Y si le damos seleccionar imagen, nos va a abrir el menú de imágenes preestablecidas que ya están. Pero de estas no nos sirven para lo que es el sitio. Entonces, vamos a subir una imagen. Para ello, hay que tener preparado ya lo que es nuestras imágenes. Aquí, como ejemplo, yo tengo varios recortes de pantalla que voy a usar para subir. Aquí no se encuentran lo que son los gráficos que van en el encabezado o los diseños. Se encuentran alojados en el drive. Vamos a ver en mi carpeta. Vamos. Los vamos a buscar. Y aquí está, gráficos. Aquí tengo varias imágenes y voy a seleccionar esta en específico. No tiene las medidas que requiere, pero se ajusta automáticamente. También le damos clic y nos pone como marca de agua para que el texto del frente resalte de la imagen. Entonces, aquí ya viene la parte de añadir nuevas secciones. Si nosotros le damos insertar, bueno, nos va a ir creando más secciones. Le damos añadir pie de página, pero no es para añadir lo que queremos. Entonces, solamente nos vamos a posicionar en la parte de donde se encuentra la primera sección, que es el encabezado. Vamos a darle doble clic para que nos añada más secciones. Acá tenemos el panel de páginas, temas. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, este de visión o el de diplomático, impactante, dependiendo el diseño que deseemos. Podemos cambiarlo, pero yo lo voy a dejar con sencillo. Lo selecciono y ya está. Regresamos para poder agregar lo que es secciones. Aquí, si le damos, nos posicionamos sobre lo que son los íconos, nos da una descripción de para qué nos sirven las herramientas. En vista previa, bueno, podemos ir viendo cómo es que va quedando. Para regresar, solamente le damos clic y ya está. Entonces, vamos a agregar lo que es una nueva sección. Para ello, nos vamos a posicionar en la parte de abajo y le podemos dar doble clic. Y si le damos doble clic, nos aparece la herramienta. Le podemos agregar texto y en esta parte podemos duplicar lo que son las secciones. Entonces, en la parte de arriba se pueden eliminar. Y aquí podemos cambiar lo que es el color de fondo o también del texto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un diseño de tres imágenes como encabezado. Bueno, vamos a regresar primero a la sección que agregamos primero. Vamos a ponerle listas de text psicométricos. Vamos a centrar lo que es el texto. Vamos a ponerla en negritas. Vamos a seleccionar la misma letra, la misma fuente. Seleccionamos y ya está. Entonces, aquí ya podemos agregar lo que es imágenes. Le damos clic en el más y en subir. Entonces, ahora sí vamos a la parte donde tengo guardadas lo que son las impresiones de pantalla que voy a usar como ejemplo. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta que es de un test y ya está. Entonces, automáticamente también se va a ajustar dentro del recuadro de la columna. Abajo podemos ponerle el nombre del test, de qué se trata. Entonces, testmos en Excel. Abajo le podemos agregar una descripción. También para ello hay que tener como ya preparados los archivos. Hay que diseñar nuestro texto usando palabras clave. Para ello podemos usar lo que es la herramienta de Google Ads de palabras clave. Entonces, aquí está. Mi texto es muy pequeño. Nos vamos a la imagen. Lo pegamos y ya tenemos una descripción de qué trata a grandes rasgos ese test. Vamos a seleccionar otra. Y vamos a darle clic en Subir. Vamos a seleccionar esta otra, que es la NOM 035. Igual, acá podemos ponerle el nombre de qué se trata ese archivo. NOM 035 Excel en Excel. Igual, abajo podemos agregar lo que es una descripción muy genérica. Y aquí está. Vamos a seleccionarla y la vamos a pegar. Aquí tenemos espacios de más. Solamente regresamos. Vamos a seleccionar una imagen. Por ejemplo, aquí sí tenemos imágenes en nuestro Drive alojadas. Nos va a mostrar las que hemos subido recientemente y estas son desde el Drive. Desde mi unidad. Y aquí aparece en nuestra unidad y poder ir a la carpeta. Volvemos a reciente, pero vamos a subir otra nueva. Vamos a darle clic en Subir y vamos a seleccionar, por ejemplo, la del test. Vamos a seleccionar esta. La abrimos y listo. Ya nos la edita automáticamente. Vamos a ponerle Test Caustic. De qué se trata es esa imagen. El título. Y abajo nuevamente su descripción. Vamos a seleccionarla. La copiamos y regresamos. La pegamos. Y ya tenemos lo que es otra imagen. Aquí, para agregar otra sección, aquí le damos doble clic y nos aparece texto, insertar, imagen o de la nube. Pero vamos a duplicar lo que es la sección. Entonces ya está. Arriba nos queda la misma. Pero vamos a editar la que va abajo. Para poderla editar simplemente vamos a seleccionarla y vamos a cambiar de diseño. Le doy clic en Nuevo diseño. Y la de arriba vamos a eliminarla. Ya está. Y vamos a subir otra imagen. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, esta de evaluación 360. Aquí vamos a ponerle evaluación 360. Y abajo su descripción también. Vamos a buscarla. Aquí está. Vamos a seleccionar. Y la pegamos. Ya está. Vamos a agregar otra. Vamos a subir. Y vamos a seleccionar el cliver. Vamos a abrirle. Y igual. Test cliver en Excel. ¿De qué trata nuestro encabezado? Para que el buscador nos ayude. Vamos con la descripción. Y la copiamos. Y la pegamos igualmente. Le quitamos los espacios que tenemos de más. Y ya está. Entonces, vamos a insertar otra sección. Pero ahora vamos a trabajar con lo que es. Vamos a insertar videos que tenemos en YouTube. Entonces, vamos a duplicar nuevamente la sección. Y vamos a cambiar nuevamente el diseño. Aquí vamos a seleccionar este diseño. Vamos a eliminar este que duplicamos también. Y nos vamos a insertar un video. Aquí, con el clic derecho. Aquí vienen los tipos de archivo que podemos subir. Vamos a subir unos videos. Entonces, vamos a nuestro canal. En este caso de YouTube. Y vamos a seleccionar unos videos que vayan relacionados al mismo tema. Vamos a YouTube Studio para poder obtener lo que son los links que nos van a ayudar a reproducir esos videos ahí mismo. Entonces, vamos a seleccionar un contenido. Vamos a insertar esta URL para que veamos cómo funciona. Le damos en copiar y regresamos. Aquí le damos clic en YouTube. Nos va a pedir, dice, escribe lo que quieras. Le damos buscar y ya está. Aquí vamos a seleccionar el video. Y listo. Ya quedó insertado lo que es un video desde YouTube. Vamos a agregar otro video. Nos vamos nuevamente a YouTube. Vamos a regresar a donde se encuentra el contenido para buscar otro video. En este caso vamos a buscar uno de la NOM 035. Aquí vamos a seleccionar este que nos aparece primero. Y vamos a copiar o vamos a seleccionar para que podamos copiar. Entonces, vamos a seleccionamos y control C para copiar. Nuevamente nos vamos a YouTube. Le damos buscar y seleccionamos el video. Y ya está, ya quedó insertado ese video. En este vamos a subir un calendario, pero no tenemos nada diseñado. Mejor vamos a subir otra imagen. Regresamos y vamos a seleccionar imagen. Vamos a seleccionarla desde Google Drive. Aquí está, aquí está, y de los que tenemos recientemente que subimos al navegador, a la nube. Aquí está, vamos a seleccionar esta que es de encuesta de clima laboral. Aquí vamos a ponerle el título, encuesta de clima laboral. Y ya está. Entonces, ya vamos viendo cómo va quedando, digamos, con tres secciones que ya hemos agregado nuestro sitio web. Aquí, si le damos clic a las imágenes que ya subimos, podemos agregar lo que es documentos o podemos direccionarlos a otros archivos. Entonces, vamos a hacerlo con el testmos. Nos vamos a donde se encuentra un formulario que es de ese test. Aquí lo tenemos alojado. Vamos a abrir lo que es la carpeta. Y aquí tenemos, este es un formulario igual en Google Forms. Entonces, para obtener lo que es el link de aplicación, le damos clic en Enviar. Y aquí, en el símbolo de la cadena, le damos a cortar para que podamos trabajar más rápido. Le damos en Copiar. Regresamos a nuestro sitio. Y estando seleccionada la imagen, le damos clic en el enlace. Lo pegamos y le damos a Aplicar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando ya esté terminada, si nosotros le damos clic en la imagen, nos debe de aparecer el test que acabamos de abrir. Entonces, vamos a agregar también a otro. Y hasta abajo vamos a insertarle lo que es texto. Le damos doble clic, nos aparece esta herramienta. Y podemos ya sea duplicar, le damos clic en Duplicar, pero esto no nos funciona. Aquí nos aparece cómo podemos agregar lo que son botones y cambiar el diseño. Vamos a darle clic a este, pero vamos a eliminar la que creamos anterior. Entonces, aquí lo que podemos hacer es seguir agregando otras imágenes para datos de contacto o alguna otra actividad. Vamos a subir, por ejemplo, el de WhatsApp. Vamos a seleccionar. Aquí está. Le damos en Abrir y no lo agrega. Pero la imagen no tiene las características y le damos en Recortar, pero es muy grande la imagen para poderla insertar. Y entonces no se vería nada bien. Entonces, por lo tanto, no nos va a servir lo que es la imagen. La vamos a suprimir, la vamos a cambiar. Y aquí podemos agregar lo que es hojas de cálculo, formularios, gráficos, botones y líneas divisóricas. Para poderlas mover, ya sea secciones de arriba hacia abajo, las seleccionamos sin soltarlas y las podemos subir. Entonces, aquí ya quedó dividida una sección de arriba y la otra hacia abajo. Entonces, le damos clic en Texto. Ya nos agrega lo que es texto. Vamos a eliminar la otra que habíamos creado. Entonces, aquí vamos a ponerle más información sobre los test al WhatsApp. Por ejemplo, aquí al WhatsApp. Dos puntos. Vamos a cambiar también la letra. Seleccionamos el texto, la ponemos en negrita y podemos cambiarle el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle en 18. Y tenemos un espacio de más. Entonces, aquí tenemos un botón. Le damos clic en Botón. Y aquí viene primero el nombre, WhatsApp. Vamos a ponerle WhatsApp. Respecto al enlazo, aquí podemos crear lo que es un enlace de contacto directo al WhatsApp. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tengo. Y en donde se encuentra. Aquí está. En donde hemos creado lo que es un enlace de WhatsApp. donde lleva el HTTPS, dos puntos, diagonal, UA.me, diagonal y el número con la clave. En este caso, estamos en México y es 52. Y todo el número de los 10 dígitos. Otra opción, cuando queremos que sea un mensaje completamente directo, es lo mismo. Solamente le tenemos que agregar los signos de interrogación, comas, el porcentaje, 20, para que nos vaya creando espacios entre el mensaje. Pero vamos a usar el que es directo. Entonces, lo vamos a copiar y lo vamos a insertar. Y ya quedó. Aquí está. Con relleno. Podemos darle clic en editar. Podemos cambiarle el nombre. Y ya está. Aquí, para cambiar, por ejemplo, el ancho del botón, nos posicionamos y podemos, sin soltarlo, lo arrastramos hacia la derecha. Para que cambie el tamaño del ancho. Entonces, podemos seguir haciendo muchas más ediciones en nuestra página. Irla completando. Y los cambios se van guardando automáticamente. Entonces, si le damos clic en vista previa, nos va a ver cómo va quedando para poder ir haciendo más cambios. Entonces, vamos a cerrar esta parte. Y aquí está. Entonces, si le damos clic en la imagen que ya habíamos, le metimos la URL, nos redirecciona hacia el test donde podemos contestarlo. Y al final, está el botón de enviar. Cerramos. Y a las otras también les podemos agregar igual los botones para que nos redireccione. Los enlaces para que nos redireccione. Acá en los videos, si le damos clic, entonces, acá mismo, nos los va a empezar a reproducir. Le ponemos pausa. Y aquí viene el botón que le agregamos de WhatsApp. Si le damos clic, nos va a abrir lo que es el WhatsApp. Y para que nosotros, sin tener agregado al contacto, podamos enviar mensaje. Vamos a darle clic en abrir WhatsApp. Aquí, como tengo la aplicación instalada en la máquina, bueno, me va a mandar directamente a la aplicación y me la va a abrir. Si no la tienen instalada, bueno, les va a abrir otra página con el WhatsApp. Vamos a cerrarla. Aquí podemos ver que ya podemos enviar mensajes. Entonces, vamos a cerrar esta también. Y ya está. Entonces, podemos seguirle agregando más, más información y es muy fácil. Para volver, le damos en cerrar a la vista previa y podemos volver para seguir editando. Una vez que ya haya quedado a nuestro gusto, bueno, ya vamos a poder hacer lo que es la publicación. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si le damos clic en los tres puntos, bueno, nos aparecen más herramientas. Para publicar, le damos clic en publicar y aquí viene dirección web, rincón del reclutador. Así es como va a aparecer y acá abajo nos pone https.it.google.com.view el rincón del reclutador. Entonces, aquí dominio personalizado, bueno, eso ya es si queremos hacer un pago, pero en esta versión es completamente gratis. Le damos en publicar y dice, se ha publicado tu sitio web correctamente. Entonces, ese enlace de publicación ya lo podemos compartir con nuestras redes sociales o en algún otro sitio. Volvemos a mi unidad y aquí se va a quedar alojado lo que es el archivo, el editable del sitio web. Si le damos nuevamente a abrir, nos va a abrir el archivo para que podamos seguir editando o hacer algunos cambios. Aquí nos dice crear propio tema. Bueno, es si nosotros queremos crear un tema desde cero. Pero en este caso es una plantilla la que estamos usando. aquí está. Y entonces, si hacemos más cambios, podemos agregar más secciones, más texto y bueno, ya es lo que nosotros deseamos. Los cambios se van a ir guardando automáticamente. Podemos duplicar sección, pero ya no vamos a hacer más. Entonces, aquí podemos agregar más cosas de lo que nosotros deseamos. Más datos de contacto, más temas para información, etcétera. Lo que nosotros deseamos. También podemos agregar lo que son presentaciones, digamos algún catálogo que manejemos. Aquí tenemos algunos, pero por el momento no vamos a agregarlos. Vamos a cerrar y si le damos clic en publicar nos va a mandar a una sección que nos dice que hay un borrador y lo publicado actualmente. Entonces, aquí nos manda un mensaje que primero veamos los cambios de lo que ya está publicado contra lo que estamos por actualizar o lo que hemos actualizado. En este caso no hicimos ya cambios. Le doy en publicar y automáticamente me lo vuelve a actualizar. Entonces, así es como funciona. Es muy fácil tener esta herramienta cuando no podemos hacer un pago de una página web o de un dominio y un hosting. Espero que les sirva. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias.